Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, muchas veces se ha dicho la famosa frase que detrás de un gran hombre siempre existe una gran mujer. Y en este caso que nos ocupa hoy, en nuestro vídeo, veremos que así es la realidad. Mi Leva Einstein es, a todas luces, por el apellido os sonará la mujer del brillante, de la mente más brillante jamás conocida, Albert Einstein. Existe una historia detrás de ella bastante desconocida. Se comenta de ella que era demasiado intelectual, en tono peyorativo, y una vieja bruja. El último, que acabáis de oír, sí, una vieja bruja, era un comentario emitido por la familia de Albert Einstein, a la que fuera la primera mujer del científico, mi Leva. Sin embargo, nuestra relación entre ambos no siempre fue así de espinosa. Antes de su divorcio, en 1916, ambos habían sido estudiantes en el Instituto Politécnico de Zúrich, una de las pocas universidades de Europa en la que se permitía el acceso a las mujeres. Allí compartieron su amor por la ciencia. Las calificaciones de mi Leva no dejan duda de que fue una física y científica brillante, en ocasiones con notas más altas de las que tenía el propio Albert. Y, sin embargo, lo logró superar los exámenes finales de la carrera. La correspondencia entre ellos revela que, en torno a 1900, todavía sin estar casados, mi Leva quedó embarazada. Y, aunque no hay registros claros de cuál fue el paradero de la primera hija de la pareja, se cree que falleció después de contraer la escarlatina. Diversas biografías sugieren que su etapa de estudiantes, que su etapa de estudiantes, perdón, juntos, fue el principio de muchos años de colaboración, por los que mi Leva recibió escaso reconocimiento, menos nada, y que las crianzas de sus hijos con Albert la habrían apartado de la primera línea de la ciencia. Sin embargo, existen 43 cartas de correspondencia, entre ellos, en las que se habla, a menudo, en dichas cartas, de nuestros trabajos, de nuestra teoría del movimiento relativo, nuestro punto de vista o nuestros artículos. Es decir, que el propio Albert reconocía nuestros, con lo cual existía la colaboración evidente de su mujer. Durante las vacaciones escolares, que a menudo pasaban alejados uno del otro, intercambiaban numerosas cartas, en las que Albert, como bien os he dicho, constantemente hacía referencia a su colaboración. Bien, pues, además, existen numerosos testimonios en los que les vieron, personas que les vieron trabajar juntos, incluido el de su propio hijo, Hans Albert, que recuerda haberles visto trabajar día y noche en la mesa de la cocina. Esto sucedió en 1905, lo que os voy a contar, cuando Albert publica sus trabajos más importantes. Cuatro artículos en la revista Annalen der Physik, Anales de la Física, que cambiaban las leyes de la física hasta entonces conocidas, incluida la teoría de la relatividad. Al divorciarse, Mileva y Albert Einstein acordaron que si él ganaba el premio Nobel, ella se quedaría con el dinero del galardón. Cuando Albert Einstein recibió el premio, en la rama de física, en el año 1921, ya llevaba dos años separado de Mileva y se había vuelto a casar. No le dio el dinero, hizo su testamento y dejó el dinero del premio a sus hijos, por lo tanto, incumpliendo la promesa que le había hecho. Se cree que ella le amenazó, cuando conoció el testamento, con revelar su participación en sus trabajos. El científico le aconsejó entonces que se mantuviera callada, en una especie de amenaza a todas luces. Borrar de la historia, de la ciencia, a mujeres brillantes como Mileva no ayuda en la labor de demostrar que las mujeres estamos tan capacitadas como los hombres, afirmó una gran científica no hace mucho de ello. La vida después de Einstein fue difícil para Mileva. Padeció problemas económicos, increíble pero cierto. En el año 1930, su hijo Edward fue diagnosticado de esquizofrenia y pasó el resto de su vida cuidando de él. La verdad es que después de haber leído y comentado este vídeo quedaréis un poquito anonadados viendo la parte oscura de Robert Einstein. A todas luces bastante misógino, digamos un poco notas, es decir, yo soy el listo de la clase y dejando de lado a su mujer. No parece que en los tiempos que corren hoy en día hubiera llegado muy lejos. Te aseguro que algún partido político de color morado hubiera emitido alguna especie de amenaza hacia nuestro físico más querido. Son aquellos que se llaman Unidas Podemos. Ahí queda la cosa. Espero que os haya gustado y bueno, pues nada. Hasta mañana por la mañana o cuando sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!